Este documental hace hincapié en un sistema de producción que se organizó en épocas esclavistas en Haití y aún persiste, a modo de contracultura, a pesar del ingreso de arroz en gran escala desde Estados Unidos, el cual acaparó el mercado por sus bajos costos de venta. Para conseguir trabajo y buscar una manera alternativa de que la familia sobrevive. GOMBI, segunda parte, esta semana en los documentales de 44 Noticias. GOMBI.